Continuamos con el tema de los incendios forestales. La situación se agrava en el cantón Chilla, provincia del Oro, en donde más de 20.000 árboles de pino y ciprés han sido exterminados por los incendios forestales. Los equipos de socorro de varias provincias realizan esfuerzos para tratar de atenuar el flagelo. Desde el 6 de septiembre, Chilla está en emergencia. Sus cerros no han dejado de arder. Se calcula que cada minuto que pasa se contaminan cuatro árboles de pino y ciprés, los que abundan en esa zona montañosa ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Los vientos que soplan a 80 kilómetros por hora, las altas temperaturas y la ausencia de lluvias vuelven más complejas las tareas de control, tal como lo detalla el director forestal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quien junto a delegados de tres provincias más, coordinan el trabajo emergente. Es demasiado la cantidad de material vegetal que hay en el bosque, como para que con 10.000, 20.000 galones de agua que estamos moviendo podamos controlarlo. El Comité de Emergencia Cantonal puso a salvo a la población que se pudo ver afectada por las llamas en las zonas circundantes a los cerros y que incluso amenazan a varias antenas de comunicación. El riesgo de víctimas civiles se pierdan no existe. El Cantón Chilla se ubica en la parte sur de nuestro país, al este de la provincia de Aloro. Al momento son cinco los cerros afectados por las llamas. Hablamos del cerro Rucio Cocha, cerro El Portete, Chilla Cocha, el cerro Mesaloma y también Chilola. 1.200 hectáreas de bosques quemados es la cifra que manejan las autoridades al momento, pero podrían ser más si el fuego continúa expandiéndose. Por ello los grupos de rescate esperan tener todo bajo control en dos días más, pues el fuego, como le decíamos, podría extenderse incluso hasta el Cantón Zaruma. A los bomberos que están trabajando, como ustedes observan, metro a metro, peleando con el fuego, luchando, extinguiéndolo hasta eliminarlo. Aquí no nos vamos a ir hasta que este fuego esté totalmente extinguido. ¡Agua! El alcalde del Cantón espera que se establezca un aporte permanente para mitigar los incendios forestales. Solicitamos a la ministra que nos ayude con una motobomba para el cuerpo de bomberos del Cantón Chilla, una camioneta, porque no tenemos para asistir permanentemente, porque todos los días el peligro es latente. ¿A quién se está concentrando esta línea? La Fiscalía y Policía buscan ahora determinar el origen de estos incendios. No descartan que se enmarquen en un delito ambiental generados por mala práctica agrícola o vandalismo. ¡Suscríbete al canal!